Puede parecer que un elemento del paisaje, como un lago más o menos grande, es una historia continua. Como suele ocurrir la realidad es más compleja de lo que creemos. Hay lagos que van y vienen. También los hay que nos abandonan para siempre. Por ejemplo, en 2012 el lago Maashe en Altai dejó de existir porque las fuertes lluvias erosionaron la presa natural. Hay casos en los que el lago apareció de repente. Hablamos de un incidente en Túnez. En 2014 un lago apareció de la nada en la región desértica. Existe la hipótesis de que el lago de entre 10 y 18 metros de profundidad se formó como consecuencia de un pequeño terremoto que destruyó la roca situada sobre el agua subterránea. Hay casos aún más sorprendentes. Imagina que vives junto a un pequeño lago de agua dulce de un par de metros de profundidad. Te vas una semana y cuando vuelves descubres que de repente es alado y uno de los más profundos del estado. Parece fantástico, pero no. Ocurrió de verdad en 1980. El lago Piñor en Luisiana era un lugar para pescar, relajarse y admirar la belleza natural. Pero no todo el mundo apreciaba el lago solo por su belleza. Un día, Texaco llegó. Para ser exactos, no llegó personalmente, sino que envió a especialistas de la Wilson Brothers Corporation para que hicieran de geólogos de exploración. Se creía que Piñor guardaba petróleo y ya era hora de compartirlo. Los trabajos en la plataforma comenzaron el 17 de noviembre de 1980 en el extremo sur del lago, y al principio no hubo señales de problemas. En la madrugada del 20 de noviembre, un equipo de personal experimentado empezó a perforar. De repente, la perforadora se atascó a unos 374 metros de profundidad. Esta situación es habitual, por lo que no preocupó demasiado a los presentes. Intentaron seguir perforando, pero el proceso se estancó. La herramienta se inclinó y se oyeron varios estallidos fuertes. Los trabajadores se orientaron rápidamente y abandonaron el lugar a toda prisa. Pronto resultó que habían hecho lo correcto. La plataforma volcó, empezó a hundirse y en un par de minutos quedó bajo el agua. Fue asombroso porque la plataforma no es una construcción pequeña. El lago, con la profundidad de unos 3 metros, no debería haber absorbido completamente un objeto tan grande. En el lugar de la plataforma se formó un remolino gigantesco. Los trabajadores que fueron rescatados en barca estuvieron a punto de quedar atrapados en él. El remolino empezó a absorberlo todo. Unas horas más tarde, ya tenía 55 metros de diámetro. Ante los ojos de la gente, el gigantesco remolino succionó dos plataformas de perforación, un remolcador, 11 barcazas, un muelle e incluso parte de una isla con un jardín artificial. El descenso del nivel del agua en el lago cambió la dirección de la corriente en el canal del Cambre que conecta con el Golfo de México. En tres horas, el lago Piñor, de unos 5 kilómetros cuadrados, que tenía unos 13 millones de metros cúbicos de agua, desapareció por completo. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando los expertos empezaron a comprender la situación, la verdad que surgió fue asombrosa. Como se sabía, había un domo salino, una masa vertical de sal que penetraba en la tierra desde estratos salinos subyacentes bajo el lago Península en la parte oriental. Este tipo de formaciones salinas son comunes en Estados Unidos, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Estos domos suelen servir de depósitos naturales de petróleo, lo que atrajo a los petroleros. Pero incluso antes que ellos, en 1919, se abrió una mina de sal gema en el interior del domo del lago Península. En un principio, la explotación se llevó a cabo a unos 250 metros de profundidad y con el tiempo fueron apareciendo nuevos niveles. En el momento de la catástrofe había cuatro. El más bajo estaba situado a unos 460 metros de profundidad. Cada nivel constaba de túneles de aproximadamente 30 por 24 metros de ancho y alto. Los techos de este pozo estaban sostenidos por pilares de sal que permanecían intactos. Por razones obvias, el principal peligro en este caso era el agua, que podía destruir fácilmente estos pilares. Parece muy probable que los problemas con la perforación surgieran en el momento en que perforó el techo de la mina. Según la profundidad, en el tercer nivel, el agua del lago comenzó a filtrarse, disolvió la sal de roca alrededor del taladro y fluyó abajo en un gran torrente. El embudo se hizo cada vez más grande y los túneles de sal se llenaron de agua. Cuando el agua disolvió los pilares de sal, la mina comenzó a derrumbarse gradualmente. Durante este proceso, algo inimaginable ocurrió en la superficie. No solo el lago desapareció y apareció un enorme agujero de inmediato, sino que también los géiseres comenzaron a brotar de las profundidades de la tierra, alcanzando alturas de hasta 120 metros. Su aparición se debió a que la velocidad de entrada de agua en la mina era mayor que la velocidad de salida de aire. Todo esto fue acompañado de sonidos horribles. Finalmente, la presión se equilibró y nueve de las once barcazas emergieron a la superficie. Como mencioné anteriormente, debido a la caída del nivel del agua en el lago, el flujo de agua en el canal del Cambre cambió. Comenzó a llenar el lago con agua marina del Golfo de México. Temporalmente, se formó una cascada de casi 46 metros que ganó el título de la masa más alta de Luisiana. Se necesitaron solo 40 horas para que el lago volviera a aparecer. El día de la catástrofe, 55 mineros descendieron a la mina de sal de la Diamond Crystal Salt Company y se pusieron a trabajar en los dos niveles inferiores. De repente, se oyó un sonido extraño. Un minero vigilante que trabajaba como electricista fue a ver qué podía haber pasado. Vio que una corriente de agua turbia que llegaba hasta las rodillas bajaba por el túnel arrastrando barriles abandonados en la mina que se golpeaban unos contra otros. El hombre dio la alarma y los mineros empezaron a evacuar. Todos corrieron hacia el ascensor, pero no solo era lento, sino que solo cabían ocho personas. Además, los mineros del cuarto nivel estaban con el agua hasta la cintura y tuvieron que subir por los túneles hasta el tercer nivel, sorteando los torrentes de agua. Afortunadamente, gracias a la disciplina y la formación del personal que evacuó ordenadamente por el único ascensor, los 55 mineros consiguieron salir a la superficie. Fue entonces cuando se dieron cuenta de la magnitud del incidente. Curiosamente, en esta insólita catástrofe no hubo ni una sola víctima humana. Solo desaparecieron tres perros, pero en estos casos, a menudo los animales son dejados atrás. Aquel día fue un punto de inflexión para el lago península. Los dramáticos cambios que se produjeron en él no tienen vuelta atrás. De agua dulce pasó a ser salada. Su profundidad aumentó hasta los 60 metros, convirtiéndolo en el lago más profundo de Luisiana. Surgió un ecosistema completamente nuevo con una flora y fauna diferentes. Especies marinas de plantas y animales. Pero ¿cómo ocurrió esto? La investigación oficial no pudo determinar la causa exacta. De alguna manera, resultó ser muy conveniente que todos los documentos se hundieran junto con la plataforma. Hay dos versiones principales. La primera, los petroleros cometieron un error con los cálculos. La segunda, les dieron mapas incorrectos. También existe la posibilidad de que la perforadora se desviara. Pero sea como sea, Texaco pagó 32 millones de dólares a los propietarios de la mina, que no se cerró oficialmente hasta 1986. El Jardín Botánico y otros artefactos por ambas empresas mineras recibieron casi 13 millones de dólares más. Sorprendentemente, desde 1994, los depósitos naturales del interior del domo salino han sido utilizados por AGL Resources para almacenar gas natural comprimido. La población local ha expresado su preocupación por la seguridad del almacenamiento de gas bajo el lago y las operaciones de perforación cercanas. Quién sabe, quizá la historia de este lago aún no haya terminado. Esto es todo por ahora, amigos. No dejen de compartir el video si les ha parecido interesante, darle a me gusta y comentar. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!